Si vos no le das las canchas necesarias, si no le das el material necesario, si no, para que esas disciplinas trabajen cómodamente, es imposible que los clubes crezcan. Por eso esto se está viniendo abajo, porque la gente no trabaja, la gente quiere todo fácil. Este muchacho no solo no hace gestión, sino que va y cuestiona y saca, al que no le gusta la cara lo echa, es autoritario, no consensúa nada con la comisión directiva. Yo he hablado con gente allá, hasta me he comunicado con gente cercana al rector, para que tomen carta en el asunto, porque los que quedan mal son ellos. Pero bueno, yo me imagino que con todo este movimiento van a empezar a abrir los ojos y a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Te has podido comunicar con los deportistas? ¿Te han transmitido esa preocupación de que ven que ayer era de día y hoy ya prácticamente se está haciendo la noche? Muchos profes me hablan y me transmiten preocupación y temor, ¿viste? Tienen miedo de salir a hablar y de decir cosas por miedo a represarias. Los saquen, de que les quiten su fuente de trabajo. Yo estoy embanderado en esto, en respuesta a mis colegas, a mis amigos, a los que han hecho posible este sueño de ese club universitario, y salgo a defenderlos porque quizás ellos no tienen el poder de decirlo por miedo a perder su trabajo. O sea, yo lo que te estoy diciendo es grave. Muchos de ellos están amenazados con ser echados. Es muy preocupante lo que está pasando. Yo le pido a la comunidad universitaria que se una un poquitito más, a los del club universitario que se unan un poquitito más y peleen por lo que es de ellos. Para ser presidente de un club tenés que tener capacidades. La primera capacidad que tenés que tener es la confianza en el otro. Si vos desconfías de todo el mundo, porque sos incapaz, no podés trabajar ni siquiera presidir nada, absolutamente nada, no te va a contestar nunca, porque no tiene palabras para expresarse, no tiene qué decirte. ¿Qué te va a decir?